¡Ahhh! Dicen que han visto al demonio vendiendo droga en la catedral Hordas de niños con ojeras y mal aliento incendian la ciudad ¡Hoy se celebra un homenaje al infierno! ¡Seis! 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 ¡Hoy los termómetros van a reventar! ¡Al mucho jefe se va a chicharrar! ¡Míralos! ¡Sin afeitar! ¡Sin chobar! ¡Solo quieren privar! ¡En el casa no les dejan pasar! ¡No incendiarán! ¡Debís en fallar! ¡Mojan sus churros en aceite hirviendo! ¡Ruñen en la oscuridad! ¡Mean en la iglesia! ¡Revientan tu fiesta! ¡Bailan en la masqueta! ¡Tanto calor va a derretir a las migas! ¡Uh! 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 ¡Tanto trasnoche pasa calle! ¡Es tanto petardo! ¡Va a provocar una explosión sexual! ¡Míralos! ¡Sin afeitar! ¡Sin chobar! ¡Solo quieren privar! ¡En el casa no les dejan pasar! ¡No incendiarán! ¡Debís en fallar! ¡Oh! ¡Debís en fallar! ¡Oh! 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 ¡Hoy es el día! ¡Puñales a Dan! ¡Hoy va a temblar toda la Cristianat! Míranos sin afeitar, sin sobar, solo quieren privar En el casablo les va a pasar, no incendiarán, que dicen fallar Míranos sin afeitar, sin sobar, solo ansiamos privar En el casablo nos dejan entrar, no pagarán, que dicen fallar ¡Oh! ¡Que dicen fallar! ¡Oh! ¡Que dicen fallar! ¡Oh! ¡Vamos a abrazar la mascota! 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 ¡Vamos a abrazar la mascota!